En alguna ocasión hemos hablado y a mí me gustaría que, por ejemplo, la Diputación Provincial, que venía apoyando económicamente a la Fundación Don Juan de Borbón desde su nacimiento, porque el presidente de la Diputación es el vicepresidente y patrono fundador, retomáramos ese tema. Podríamos cooperar de manera más intensa en aspectos culturales, sin duda. Hay una colaboración, sobre todo hay cooperación en materia de turismo, en la promoción de la provincia y del Alfoz y demás, y en cuanto al servicio de extinción de incendios, la colaboración en aspectos concretos entre ambas instituciones está centrada en esos aspectos, pero en el ámbito cultural estoy totalmente abierta a que pudiéramos colaborar sin ningún problema. Yo estoy absolutamente abierta a que hablemos, fijaos, la cantidad de festivales y de actividades que se celebran en la ciudad de Segovia, que con un coste no muy elevado podrían irradiar al medio rural. Sería interesantísimo para la provincia de Segovia que, desde aquí, algunos aspectos, algunos de nuestros programas culturales pudieran irradiar y llegar al medio rural, donde la actividad cultural está muy mermada, por desgracia, y donde yo crecí y, por lo tanto, estaría muy dispuesta a cooperar. Evidentemente, las competencias del Ayuntamiento de Segovia están en nuestro término municipal, las de la Diputación no, son más amplias, abarcan todo el territorio provincial, incluida la ciudad, pero vamos, encantados de poder cooperar en el sentido que sea necesario. Nosotros nos gustaría, es el teatro de mayor capacidad que tenemos en la ciudad, y, de hecho, nosotros hemos intentado en repetidas ocasiones, por ejemplo, disponer del teatro para buscar la colaboración de la Diputación para la muestra de cine europeo y para determinados acontecimientos musicales y de presentaciones de producciones hechas por niños y adolescentes, y en alguna ocasión, muy puntualmente, se nos ha cedido, pero muy puntualmente, no de una manera continua y como sede de todo el festival, por ejemplo. El Ayuntamiento forma parte del consorcio del Museo Esteban Vicente, igual que otras administraciones y otras entidades. Forma parte y ahí cooperamos en la medida de nuestras posibilidades y aportamos una cantidad anual que, además, incrementamos en época de crisis. No será una grandísima cantidad, pero hemos tenido a bien mantenerlo durante la crisis, incluso incrementarlo en 3.000 euros en el peor momento de la crisis. Es decir, que nosotros estamos ahí, pero, evidentemente, digamos que la responsabilidad mayor la tiene quien preside esa institución, que es la Diputación Provincial, que es, además, la titular del edificio del Museo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!